El verano es la época del año en la que muchas familias se plantean realizar reformas en sus viviendas. En Caro a Maderas te ofrecen una amplia gama en carpintería exterior. Es distribuidor oficial de la prestigiosa marca alemana de PVC Comerling. La ventana de PVC, una de sus mayores ventajas es que no tenemos ningún tipo de mantenimiento. Esta ventana nos ofrece un perfil de 70 milímetros con 5 cámaras aislantes. Con esto lo que conseguimos es un gran aislamiento térmico y acústico. Esto lo vamos a conseguir tanto con el perfil de la ventana como con el vidrio. Hay que tener en cuenta los arrajes de este tipo de carpintería, que nos ofrecen una gran seguridad. Este tipo de ventana nos ofrece 10 años de garantía en todos sus colores. Además en Caro a Maderas se han especializado en cocinas. Son fabricantes y las realizan a medida, con un diseño previo siguiendo las indicaciones del cliente. El resultado es una cocina moderna, funcional, con materiales de última generación que se adaptan a tus necesidades, ofreciendo también facilidades de pago. En Caro a Maderas lo que queremos sobre todo es darle al cliente una cocina cómoda y práctica. Que vayamos a su casa y nos explique lo que él necesita y con eso, con nuestra experiencia y con todos los materiales que tenemos a nuestra disposición, fabricamos la cocina que el cliente quiere. Importancia en el tema de la cocina actual, los materiales. Tema de elevadores, de cajones con estación total con freno, tema de encimeras, silestone, neoliv, decton... Es muy amplia la gama y en Caro a Maderas tenemos todo eso para poder ofrecerte la mejor cocina. Son materiales que nos ofrecen una gran durabilidad y resistencia a las altas temperaturas, con lo cual nos garantizan una gran calidad en el producto. En Caro a Maderas encontrarás también suelos de parqué, puertas interiores de madera y lacadas, armarios empotrados o porches de madera. Caro a Maderas es la solución a todas tus necesidades.